¿Cómo estás? Bienvenido a vos a mi hogar. Bien, acá estamos, encerrado, pero ya acostumbrado. Encerrado, ¿no? No salís de ningún lado. Y bueno, a veces... Antes podías salir a ser hermanado, pero después que tuvimos el COVID positivo que le dio a la vasca, tuvimos que quedarnos ya en cuarentena absoluta y bueno, ya pasamos, ya tenemos la alta, por eso puedo recibirte y puedo decirte que entré en confianza, que gracias a Dios está todo bien. Bien. ¿Ya pasó el susto, por decirlo? Sí, sí, pasó el susto. Bueno, yo al menos no sentí nada, no me había enterado si tuve o no tuve, porque no me hicieron esos pagos, pero bueno, tuve que reguardarme y bueno, cumplí con todas las normas que corresponden. No hice nada más que hacer caso a lo que el Comité de Crisis nos ordenó, así que, a rajatabla. Alberto, a través de las redes sociales has enviado una carta o has manifestado al Consejo Escolar de Navarro. Pero tengan cuidado, fíjense dónde están, con quién contratan. ¿Me podés explicar esta carta? Sí, esta nota que le envié fue porque hace dos semanas atrás me enteré que en la Escuela Ocho estaba trabajando una empresa, que no, desconozco el nombre, pero bueno, conocí al, como dije, conocí al, a este tal Jonathan Pilichy, que en lo personal no tengo nada, simplemente también en esa nota digo que el peronismo tiene, este, dos oídos y el general nos enseñó que había que poner un oído en la doctrina peronista y otro oído en el pueblo. Y haciendo caso a eso tenía varios comentarios y gente que se expresaba de que en otro lado se habían hecho los trabajos mal hechos, además tengo una afirmación donde se había hecho una, donde faltaba una canaleta, donde decían que había que hacer cosas de una manera, hacían de otra, siempre buscando la comodidad. Y bueno, ante eso y ante la duda solamente le quise decirle a los compañeros consejeros escolares, que como que también son compañeros nuevos en esta, en esta tarea, que observen la obra que se vaya a controlar cada tanto, porque a mí no, 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 no me da confianza, ¿entendés? Sí, no tengo una denuncia concreta, pero no me da confianza por lo que habla la gente. Entonces, bueno, este, creo que lo hice en karate de difusión de concejal, está advirtiéndole que controle nomás, por lo que, este, tengo entendido de lo que había rescatado de las distintas voces del pueblo. No en los particulares, en los particulares también la gente habla mal de esta persona, pero eso que se hagan cargo lo que lo tomaron. Este, a mí me preocupa, ¿por qué? Porque este, es un hombre que ha tomado mucho trabajo en la municipalidad, y una vuelta estaba en la, en políticas sociales, que es lo que estoy redactando y contando, y bueno, este, yo me encuentro que venía gente que no conocía, pero tampoco tiene la culpa el chancho, sino quien le da a comer. Este, entonces, me acerqué a este muchacho y le digo, hermano, terminá de una vez por toda la obra, porque ahí en el frente de la oficina de políticas sociales había quedado arena tirada y escombros tirados. Estuvo como un mes tirado ese escombros, no se podía traccionar ahí, al frente del chancho Prieto. Y eso molestaba a la gente, me molestaba a mí, porque no me gusta ver materiales, y lo veía siempre dando vueltas y como no se terminaba la obra. Hasta que, bueno, una de las reacciones que son naturales de quien te habla, le dije, me traen un problema político porque en ese momento tenía muchos conocidos de Navarro con tanta ansiedad de trabajo y, bueno, eso se lo había planteado alguna vuelta, a ver si podemos dar algunas obras a la gente de Navarro. Pero bueno, veo que, y sospecho que para ganar de esta manera las licitaciones hay alguien que le dice, mira, pasa tanto, alguien le informa. Claro. Porque siempre las ganaba él. Obra chica, obra grande, pero ahora pasó a la provincia, ya tiene obra en la provincia. O sea, todas las obras que vienen, que van a venir de la provincia de la nación, que va a presentar y supuestamente que la va a ganar, entonces uno como que quiere atajar eso, va a ser esta empresa. ¿Tuviste respuesta de la gente del consejo escolar a tu carta? ¿O a tu nota? No, hablé personalmente con los compañeros consejeros escolares, en la cual me agradecieron. Era un pedido que le hacía yo como tal vez mi año y mi historia de concejal hace que me hayan escuchado y, bueno, me agradecieron. La intención mía es que solamente le he pedido que estén encima, que lo controle, si hay que pintar dos manos, que sean las dos manos, si hay que poner cinco chapas, que estén las cinco chapas, si hay que gastar diez bolsas de material, que se gaste las diez bolsas de material. A eso apunto yo, me dené, para que estos chicos no paguen un costo político y que el trabajo termine de la mejor forma que tiene que recibir, porque si no, después vienen las críticas y después va a ser tarde. Entonces, lo único que pido es controlar. Yo sé, aparte cuando hago esto, yo sé quién le va a gustar, a quién le gusta y a quién no le gusta. Uno lo espera esto, porque esto es parte de la política. Esto lo hace el concejal Alberto Traboni, no el ciudadano Alberto Traboni. No, 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 el concejal. A ver, yo soy... Yo siempre le digo a todos. Yo soy humilde con los humildes. Pero soy soberbio con los soberbios. Yo no ando chapeando mi concejal, pero sí no me dejo llevar por delante, no me dejo basurear, porque mi historia no la voy a regalar así nomás y ni cualquiera se va a hacer... Cualquiera se va a apoderar de mi lucha, entonces no me voy a dejar ensuciar por nadie. Entonces, te lo estaba diciendo antes de la nota, me encanta ser quien soy, Fernando. He perdido y he ganado. Pero si tengo que hacer una cuenta entre lo que he ganado y lo que he perdido, he ganado, porque he ganado ser quien soy y no cambiar. Y he perdido muchas cosas. Pero no he perdido la esencia, no he perdido mi sentimiento, no he perdido mi principio y mi lealtad a la causa. Y eso me tiene satisfecho. Seguir siendo como soy. Ojalá muera de esta manera. Pobre, con lo poco que tengo, pero con un orgullo tremendo que nadie me lo va a sacar. Muy bien. Albert, aquí de frente. Sí. Y es la siguiente, ¿no? Lo que sucedió con dos funcionarios de la Municipalidad de Navarro. Ya todo el mundo lo sabe, no tenemos por qué explicarlo. Han presentado la renuncia. Vos como peronista, 100%. Como kirchnerista, 100%. ¿Qué conclusiones saca de todo esto? Sí, la verdad que me... me pone entre la espada y la pared porque siempre a los compañeros se lo defienden, se dice, ¿viste? Dentro de la guerra del peronismo. Pero justamente estos compañeros, yo no tomé, se hizo una reunión de partido, no tomé carta del asunto, no opiné por una cuestión de que me habían dicho que ese video era viejo. Me quedé confiando en lo que dijeron y todavía no sé si es viejo o es leal. Creo que eso pasó a la justicia. No quise meterme, darle una opinión por una cuestión política. Te soy sincero, por una cuestión política porque estos compañeros pertenecen a otra agrupación política. ¿Colines, no? No, eso pertenece a la agrupación 11 de diciembre, que es conducida por el Vasco Bastarchea. Bueno, y ahí hay un grupo de compañeros, entonces yo no tomé carta del asunto porque si hay algo que dentro de la ética política a los compañeros se les pega en el suelo. Entonces no quise opinar, lo dejé que tome la decisión del intendente porque están bajo la órbita de la municipalidad y el responsable del intendente. Yo no quise opinar. Sé lo que piensa el pueblo, sé lo que siente la gente. Justo se da que son dos funcionarios que por ahí venían desgastados en su gestión y bueno, por ahí no sé si el intendente le pidió, no me quedo claro, si le pidió la renuncia a él o renunciaron. Yo creo que si hay una decisión política la tiene que tomar Santiago. Él es el responsable de que si se quedan o se van. Yo creo que hasta ahora está como que se van. Pero yo no quiero hacer hincapié en eso por una cuestión política, ¿viste? Porque de última, si yo escucho a ciertos compañeros y a otra gente que me han mandado, y los tenía ahí, a los que te volcotearon toda la vida, a los que te pelearon, pero yo en eso, la historia te da la verdad y la historia, como dice, la verdad se conoce con el tiempo. Entonces, bueno, yo todavía estoy acá, estoy firme, no voy a opinar, me voy a callar la boca. Si se equivocaron, que paguen las consecuencias, el tema que a veces dicen, lo perjudican a Santiago, no, no perjudican a Santiago, perjudican al peronismo, al gobierno. Nosotros, todo el peronismo está perjudicado si los compañeros se equivocaron. Pero bueno, también como se equivocó el concejal Franco Dileo, también, yo en eso no hice mucho, es como que guardé un poco silencio, porque a veces no me gusta pelearme con los colegas y muchas veces con los compañeros. Cuando compañeros empleados municipales cometieron errores y eran la llegada de Alberto Traboni y se tuvo que tomar la decisión, se tomó la decisión, porque uno lo ha apoyado para que esté, para que esté y para que trabajen y para que representen al pueblo, no para que se hagan sus chanchados, sus cagadas. Entonces, bueno, a mí eso ya no me duele eso, porque nosotros siempre en política se le da la posibilidad a quien siente como vos y abraza la causa tuya. Una vez que entré, vos sabés lo que tenés que hacer. Y sos peronista, sabés por qué sos peronista. Peronismo es un sentimiento. Entonces, hay que respetar a la gente. ¿Me entendés? Entonces, si ellos se equivocan, yo te abro las puertas, te apoyo, te doy todo y te pruebo. Si después me fallás, hermano, tenés que irte. Acá hay una causa y eso hay que cuidarla. Porque cuidar la causa de nosotros es cuidar al pueblo. Y cuando digo pueblo, no digo solamente a los trabajadores, sino de pueblo somos todos acá. El de arriba, el de abajo, el de la sociedad rural, el peón de la sociedad rural, el albañil, el obrero del molino, de los frigoríficos, el pueblo es todo. Somos todos. Bueno, bueno, cuando nosotros decimos vamos a defender la causa del pueblo, el pueblo somos todos. Que nosotros tengamos el corazóncito por los que más necesiten es otra cosa. Pero estamos a ser injustos con los de arriba. Porque si no molestas y son humildes, porque hay cinco que son humildes. Otros que no les importan tres carajos. Alberto, muchísimas gracias. No, no, gracias a vos. Saludos a la audiencia, a tu audiencia.